El bloque que también es el último en los minutos que nos restan. El Frente de Salud exige investigación por casos de negociados que se han dado en la Comunidad de la República con el CIS señala que esto estaría perjudicando indudablemente la atención de los pacientes. Sorprendidos, así se muestran las autoridades del sector salud luego de revelarse los audios de un presunto negociado por la atención de pacientes del Seguro Integral de Salud CIS. El gerente regional Gustavo Rondón señaló que se tienen diversas carencias que se ven afectadas por este tipo de actividades. Lo que pasa es que así como ustedes nosotros estamos hasta yo diría mucho más indignados, porque obviamente tú haces esfuerzos muy grandes en el sector como para que estos presupuestos lleguen a los más pobres, a los que más lo necesitan, con el tiempo necesario, que no haya todos estos... Indicó que actualmente el CIS tiene una deuda a nivel nacional con el Ministerio de Salud que supera los 3 millones de soles, situación que debe obligar al gobierno a tomar en serio la atención de pacientes y las denuncias a quienes negocian con este servicio. Más o menos estamos hablando casi de unos entre 2 a 3 millones, ¿no?, para cuestiones inclusive de pago de haberes, para reponer equipos, reponer medicinas y más o menos por allí creo que allá con medicinas más llegan a 5 millones. Rondón Fudinaga destacó que este tipo de casos ponen en riesgo la situación de atención a pacientes del Seguro Integral de Salud. La plata que nos adeudan, o sea, nosotros nos pagan 6 soles y a privados les pagan 32 soles. O sea, fíjate tú hasta la diferencia de los pagos. Entonces ahí donde bien tú dices la tercerización, bueno, o sea, si fuera que ampliemos manos como para que la gente se atienda a tiempo, ¿no es cierto?, y con mayor tranquilidad. ¡Gracias!